Ahorita la verdad está muy crítica, estamos en zona ya se puede decir muy alarmante. Ahorita tenemos conocimiento también que en el área del quemado también ya hay pozos donde se han secado. Hay ganaderos, ranchos que no tienen agua. La verdad está muy problemática esta de la sequía, se ha venido encima y no ha habido solución ni de parte del gobierno ni de parte de ninguna autoridad. La unión de queseros estamos unidos con los ganaderos, cómo podemos ayudarles, cómo podemos canalizar de perdido para que les ayuden a abastecer los ranchos que no tienen agua. Pero ahorita yo pienso que lo primordial que debe de haber ahorita es enfocarse en solucionar el problema de la sequía de los ranchos.